No sé cómo describir Desde el vacío que hay en mí Una voz, inspiración que me hace soñar Vuelvo a escuchar dentro de mí Este deseo de sentir un amor Que le dé vida a mi palpitar Y sin palabras me calmas Me llevas ahí A descubrir todo lo vivo dentro de mí Ya en el silencio me amas Y puedo vivir De tus suspiros que besan mi ser Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer ¡Gracias!